¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Marina Castillo. En media hora tu cabello dañado se reparará y quedará hermoso con solo aplicar esto. El cabello pierde salud cuando luce reseco, frágil y sin brillo. Las causas del cabello dañado pueden ser tanto de índole interna como externa. Las razones externas del daño del cabello pueden relacionarse con el uso excesivo de la plancha, uso excesivo de la secadora, uso de tintes químicos, exposición al sol fuerte y al viento, falta de cuidado adecuado y correcto lavado del cabello. Las causas internas del cabello dañado son de orden nutricional, sobre todo una falta de vitaminas en el organismo. Esto impactará directamente en la salud de tu cabello, por lo que tener una nutrición equilibrada y saludable es fundamental para tener un cabello sano. Sin embargo, para poder revertir cualquier efecto y daño, digamos en el cabello, podemos usar remedios naturales y justo hoy te voy a compartir uno que te resultará bastante interesante. Es muy fácil y los resultados te dejarán sorprendida. Además de ayudarte a recuperar tu cabello dañado, te servirá para que puedas darle nuevo brillo y vitalidad. Para preparar esta crema casera vamos a necesitar 1 cucharada de grenetina en polvo o gelatina sin sabor 1 cucharada de leche 1 huevo 2 cucharadas de vinagre de manzana 2 cucharadas de acondicionador 2 cucharadas de aceite de oliva Lo primero que tienes que hacer será mezclar la grenetina y la leche en un recipiente limpio. Una vez que ya está hecha esta mezcla, procederás a añadir el resto de los ingredientes y tendrás que volver a mover muy bien. Cuando se haya hecho una mezcla homogénea, tendrás que humedecer tu cabello para aplicar en él esta crema casera que acabas de preparar. Una vez que la apliques, dejamos actuar por media hora. Cuando haya pasado este tiempo, retira la mezcla con ayuda de abundante agua. Luego, usa tu shampoo normal para que laves tu cabello nuevamente. Usa esta receta dos veces a la semana y con el paso del tiempo verás los cambios en tu cabello, ya que lo comenzarás a sentir mucho más fuerte y brillante que antes. Bueno, espero que este video te sea de mucha utilidad. Gracias por tu visita y no olvides suscribirte a mi canal.